Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a seguir haciendo este viaje a través de los recursos de empleabilidad que hay en Palma Palmilla. En este vídeo en concreto vamos a hablar de los recursos de empleabilidad que hay en el conjunto de la ciudad de Málaga. Así que, mucho ojo, mucha atención y a disfrutarlo. Bueno, ya hemos contado que principalmente las asociaciones van a poder ayudarte en tres aspectos. Orientándote, formándote y también algunas haciendo prospección laboral. Bien, hay otros recursos de empleabilidad que están en Palma Palmilla que son de las administraciones públicas. Por ejemplo, el Andalucía Orienta, que es un programa, una línea de financiación en realidad de la Junta de Andalucía, pero que en Palma Palmilla gestiona el Instituto Municipal de Formación y Empleo, que es del Ayuntamiento de Málaga. Fíjate, para poder pedir una cita con el Andalucía Orienta es necesario que seas una persona demandante de empleo. Esto es muy importante porque hay gente en el barrio que, bueno, por lo que sea, porque ya se ha cansado de intentar buscar empleo y no lo ha encontrado, o porque ya ha dejado de confiar en las instituciones. Hay mil motivos, justificados o no. La cosa es que, dice, pues yo ya no renuevo el paro. Error, error, porque entre otras cosas, si no eres una persona demandante de empleo, no puedes acceder a la Andalucía Orienta. Pero es que además hay un montón de otras ayudas y de otros programas que para beneficiarte de ellos es necesario que seas una persona demandante de empleo. Porque entonces es que no costas en ningún lado. Chiquillo, chiquilla, siempre tienes que ser demandante de empleo, siempre que no estés trabajando, el paro ahí, bien actualizado, ¿vale? Bueno, pues el Andalucía Orienta, como decimos, para las personas que están en esta situación, es una orientación adicional y también te van informando de no solo ofertas de empleo, sino también de formaciones a las que te puedes beneficiar. La persona que nos atiende en la Andalucía Orienta está, muy cerquita en el barrio, está en la sede, junto a la sede de la Junta Municipal de Distrito. Así que, casi que al alcance de la mano, no perdáis esta oportunidad. O sea, importante, muy importante, para pedir una cita en el Andalucía Orienta, tienes que hacerlo en tu oficina de empleo. La mayor parte de la gente tiene su oficina en Pana Palmilla en Gamarra, la oficina de Gamarra, o en la oficina de Capuchinos. Así que recuerda, tienes que ir a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo para pedir cita en el Andalucía Orienta. Y también tiene una página web muy interesante. Yo te podría poner aquí como la barra de direcciones 3W, pero no. Mira, más sencillo todavía. Quiero que te vayas... Pongas en pausa este vídeo. No, ahora, todavía no. ¿No lo has puesto en pausa? No, dale un poquito más. Vale, eso es. Bueno, pues vas a coger, vas a abrir una pestaña... Todavía no, cuando yo te diga. Vas a abrir una pestaña nueva del navegador y vas a poner en Google oferta empleo SAE porque así se accede más rápido. Y vas a ver cuáles son las ofertas de empleo que hay disponibles para la provincia de Málaga. Bueno, te va a salir ahí un resultado. Tú entras en el primer resultado y vas a ver un botoncito que pone búsqueda avanzada. Le das ahí y escoges la provincia de Málaga. No vas a buscar en Granada, en Sevilla, en Huelva o en Huesca. Aquí en Huesca en invierno hace mucho frío, sobre todo. Entonces, buscas ahí y te vas a dar cuenta que hay un montón de ofertas de empleo, seguramente más de las que tú podías pensar, que cada día salen. De vez en cuando echarle un ojo y así te vas haciendo con la copla de cómo está el mercado laboral en Málaga. Que la cosa está cruda, sí. Que la cosa siempre ha estado complicada, sí. Que la cosa ahora está todavía más complicada, sí. Pero que cada día hay contrataciones que se hacen en la ciudad y en la provincia de Málaga, sí. Y que tú puedes ser una de las siguientes personas que sean contratadas. Sí, ¿por qué no? También. Más recursos de empleabilidad, en este caso, en el conjunto de la ciudad. El Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Vamos a entrar en la página web del INFE con el mismo sistema que os dije antes. Vamos a ir a Google, vamos a buscar oferta empleo INFE Málaga I-M-F-E Bien, y ahí vamos a encontrar cuáles son las ofertas de empleo que a través de este organismo del Ayuntamiento de Málaga se van recopilando. El INFE tiene también una cosa interesante y es que también recopila cursos, formaciones. Así que, adivina, adivinanza, ¿cuál será la mejor manera de acceder rápidamente a esa información? Nos vamos de nuevo a nuestros amigos de Google Cursos INFE Málaga. Y ahí buscamos y accedemos rápidamente a toda esa información, a todos esos cursos. Para tener un trabajo no solo es cuestión de que, bueno, decir me hace falta un trabajo, necesito un trabajo, necesito un trabajo. Hay que, evidentemente, formarse y mejorar la formación. Hoy día hace falta un título para casi todos, pero no solo un título. Quien te va a dar un trabajo va a saber prácticamente en el primer día de tu empleo, en el primer día en el que estás trabajando, si tú realmente vales o no. Y buena parte de eso se consigue con experiencia, claro que sí, pero también con formación. Así que nunca pierdas la oportunidad de formarte. Y un recurso que es muy poco conocido es el del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. ¿Adivina, adivinanza? Si pones en Google Área, Juventud, Ayuntamiento, Málaga, formación o cursos, te van a salir cuáles son los resultados, cuáles son los cursos que se están ofreciendo desde ahí. Es verdad que muchas de estas formaciones hay que pagarlas, pero es un precio reducido. Imagínate que un curso, sin el apoyo, en este caso, del Ayuntamiento de Málaga, podría costar, es un ejemplo, 100 euros y el gasto va a salir a 20, 30 o 40 euros. Que tú dices, oye, pues 30 euros es un gasto. Es cierto, pero esos cursos podrían costarte mucho más si no estuvieran subvencionados. Así que, échales un vistazo, es posible que haya algún curso que te interesa y de nuevo, no pierdas la oportunidad de conocer todas esas formaciones para personas de hasta 35 años. Otro de los recursos que hay en la ciudad y en el conjunto del Estado son los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones que agrupan a las personas trabajadoras para defender sus intereses. Además de esa labor, que siempre viene bien saberla y conocerla cuando estás trabajando, también los sindicatos para las personas desempleadas pueden ofrecer información y formación. Formación, tanto en el desempeño de trabajos, oficios concretos, como también en la prevención de los riesgos laborales o incluso a la hora de conocer tus derechos laborales. Algo que es muy importante para que no se queden contigo. Vamos a hablar ahora del acceso a Internet. Esto es fundamental porque a día de hoy vivimos en una sociedad tan tecnológica, tan de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que hasta para conseguir empleo, chicos, hace falta saber manejarse bien con un móvil o bien con un ordenador. Y la verdad es que hay cosas que hacerla con esto, que esto está muy bien, es muy apañado, sirve para estar en cualquier lado, pero algunas cosillas un poquito más complicadas. Bueno, pues también es muy importante saber usar los ordenadores. Y hay gente que, claro, en casa no tiene ordenador. Bueno, para todo hay una solución. hay recursos en Palma Palmilla para acceder gratuitamente a ordenadores con conexión a Internet. Uno de ellos, desde la administración pública, el que se pone a disposición es en este caso desde la Biblioteca Municipal Alberto Jiménez Fraud, que está en la calle Galven Mall, en la zona de las Casas Matas. En la biblioteca puedes, en el horario de uso de la biblioteca, no vayas a ir a las 2 de la mañana a día pegar a la puerta a consultar Internet, que no te va a abrir nadie o te vas a buscar un marrón. Bueno, pues ahí coges, puedes llamar por teléfono para saber si los ordenadores están disponibles. Ya sabes que ahora todo va con cita previa, tal, tal, tal. Bueno, pues puedes acceder a los ordenadores de la biblioteca, que hay unos cuantos, ¿vale? Internet para consultar y buscar cositas de empleo, no para otras cosas. También tienes otras opciones. La Asociación Pro Diversa en el CAPI, en el Centro Ciudadano, el Centro Ciudadano 26 de febrero, tiene un aula de informática donde también se puede solicitar el acceso y el uso de ordenadores para la búsqueda de trabajo o para otros usos. Y también la Asociación ASIC tiene otra aula de informática que está ubicada en el Centro Ciudadano de la Virreina, en frente del campo de fútbol del 26 de febrero, también para el mismo uso. Así que tenemos al menos tres lugares que están a nuestra disposición para poder acceder a esos ordenadores. Recuerda, como antes hemos dicho, que no solo es cuestión de acceso, también hay que aprender. Muchas de las organizaciones que estamos dentro de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social, estamos haciendo formación en alfabetización digital, así que no solo es cuestión, como decimos, de que estén los ordenadores ahí, sino que hay que saber utilizarlos. Aprovecha también esas formaciones que estamos dando las entidades. ¿Qué tal va todo? ¿Te ha parecido interesante hasta el momento? Espero que sí y también útil. Ahora vas a poder seguir viendo el resto de vídeos del Taller Barrio Vivo, una iniciativa que es posible gracias a la ayuda del Fondo Social Europeo de la Unión Europea y también de la Consejería de Conciliación, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Gracias por ver el video